Tiene que ver con convenios que firmó el Intendente Juan Pablo Aguilero el pasado lunes 29 de diciembre con el Ministro de Vido, con su visita aquí a General Rodríguez. Firmó una serie de convenios por un monto que asciende a la suma de 750 millones de pesos, una inversión del Estado Nacional en el Distrito de General Rodríguez que no registra antecedentes en la historia cercana. Así que bueno, ahora es el momento que el Intendente mandó nueve de esos convenios al Consejo Deliberante solicitando una sesión extraordinaria. Así que nosotros, sin más dilación, convocamos una sesión para hoy martes 13. Así que bueno, pudimos sacar aprobados todos los proyectos, todos los convenios que tienen que ver con el dinero que invierte el Estado Nacional, 265 millones de pesos para la General Rodríguez. Único seis convenios que tienen que ver con accesibilidad y agua potable para barrios como Alto Agroeste o Almirante Obrón en seis etapas que se van a hacer. Así que bueno, se aprobó hoy. Bueno, lamentable la ausencia del bloque del Frente Renovador. Y hago un juicio de valor sobre los concejales que están. Don General Rodríguez no vinieron a la sesión. Hay otros que lógicamente estamos en pleno enero. Se acabaron unos días de descanso, como hay algunos concejales que estaban en General Rodríguez. Algunos concejales que me aseguraron que venían de ese espacio político y no vinieron. Así que bueno, lamentable la ausencia del bloque del Frente Renovador. Bueno, de todos modos lograron tener el número suficiente como para dar quórum. Exacto, tuvimos el número de diez concejales para el quórum. En el bloque del Frente Renovador y Victoria Íntegro nos acompañó el concejal de Corrientes Nacionales Sindicatos Peronistas y el bloque completo del Frente Renovador, Cívico y Social, que se hizo presente. Yo lo destaqué en la sesión porque bueno, eso muestra el compromiso que tienen para... Una de las obras más reclamadas de los últimos tiempos es solucionar el tema de las inundaciones. Bueno, el intento adquirir se puso a la cabeza de las gestiones, se elaboró un premio hidráulico, se aprobó en el consejo. Ahora consiguió el financiamiento y cuando tienen que venir a votar o a rechazar, si no de un universo de acuerdo, no vienen. Bueno, también ponen en comparación de nuevo Edil, Pablo Vilche. Sí, Pablo, que ya había jurado como concejal en el año pasado, en el mes de noviembre. Bueno, al votar la licencia del concejal Gerardo Flores, que está a cargo de la Secretaría de Aguas Públicas, automáticamente es concejal Pablo Vilche, así que bueno, la priorización del concejal Vilche. Gracias.